Es urgente replantear el diseño de las instituciones de procuración de justicia y la tecnología para las investigaciones ministeriales, aseguró la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, al inaugurar el foro El futuro de la tecnología en procesos penales. Es necesario, romper tabú es generar nuevos paradigmas y cambiar la actitud dilatoria para legislar y entrar de lleno al uso de la tecnología, reforzando de manera paralela los controles al poder político, resaltó la senadora Sánchez Cordero. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos II, Rafael Espino de la Peña, señaló que la aplicación de las tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad ayuda a que la impartición de la justicia sea más eficiente, rápida y transparente. Aceptó que en nuestro país la mayoría de los procesos que integran la materia penal son muy lentos, desde la fase de la indagatoria por parte de los ministerios públicos hasta la etapa propia de la Administración de Justicia.